bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenida a este nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante desde guatemala traemos a una abogada nada más y nada menos que a keren barrios keren bienvenida hola marcela un placer estar aquí qué título más lindo de hispanas realizadas y es un privilegio para mí que me invitaste así que gracias por tenerme aquí tu historia no comienza muy positivamente sufriste un secuestro en guatemala en tu país con qué ojos viste a los eeuu cuando pasaste por esa terrible situación y marcela como dijiste mi historia no empezó tan feliz fui secuestrada los 10 años en guatemala por 13 días alguna de la gente que estuvo involucrada fue capturada yo tuve que regresar a hacer el juicio o estar parte del juicio y en este momento nos dimos cuenta que era no un ambiente para poder vivir ahí más honestamente tuvimos muchas amenazas de muerte durante el juicio y mi papá decide mudarse aquí a eeuu y de verdad que fue como tú dijiste para mí fue una segunda oportunidad miraba los eeuu como un algo lleno de seguridad para mí fue un privilegio estar aquí en eeuu crecer y obviamente alcanzar el sueño de ser abogada aquí en eeuu cómo fue tu proceso de adaptación a esta cultura cuando eras apenas una niña inmigrante a pesar que fue algo tan positivo para mí venir a este país una nueva que te puedo decir una nueva oportunidad para vivir me sentía muy segura en eeuu fue también un shock cultural porque a los 10 años ya casi tenía 11 no sabía casi nada de inglés absolutamente nada y nos mudamos a un lugar aquí en georgia en el estado de georgia marcela que fuimos las primeras hispanas en toda la escuela no existía ni el programa de es el que enseña en inglés no había absolutamente nadie que hablara español en la escuela nadie 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 a eso fue difícil pero como una niña no me moldeé y me adapté rapidísimo aprendí inglés como en seis meses porque tuve no había nadie que hablara en español así que fue difícil pero al mismo tiempo me adapté muy muy rápido a la cultura y al idioma mejor dicho te lanzaron a la pileta al agua de una de una y marcela no teníamos creo que en ese momento no teníamos cable yo miraba todo en inglés o sea no tenía nadie que hablar español con mis papás pero fue fue un cambio grande pero me adapté rápido se puede decir que sí fue rápido si ves esa manera más rápida inmersión total así es que no tienes excusa de no aprender el idioma así que fue fue un shock pero al mismo tiempo creo que eso mismo me ayudó como tú dijiste a agarrarlo tan rápido cómo lograste transformar ese tramo y ese dolor en vista de salir adelante dios ha sido como esa roca en mi vida que me ha cuidado me ha llevado en cada proceso de mi vida te digo que para mí durante mi niñez no me afectó mucho fue tal vez en mi adolescencia que me empezó a afectar el trauma para serte honesta nunca lo conecté siempre pensé que era una una teenager rebelde pero fue a los 20 años cuando yo entré a la escuela de leyes donde yo me di cuenta de cómo este trauma me afectó muy negativamente y empezó como en parte a destruir mi vida a los 20 años pero dios me mandó a un ángel que es mi esposo y empecé a ir a terapia psicológica especializada en traumas extremos y de verdad marcela eso a mí me ayudó tan grande mente por eso yo educo a nuestra comunidad que a veces es necesario una terapia a veces es necesario ir a los profesionales para que nos ayuden y fue ahí donde yo empiezo a evolucionar a lo positivo a lo que me pasó sí y después vino como otra etapa de mi vida marcela que fue cuando fui mamá por primera vez donde mi trauma salió más fuerte para hacerte honesta porque porque nunca había estado en una posición de cuidar a alguien de proteger a alguien y mi miedo era que mi bebé se iba a morir que algo le iba a pasar y empecé a tener obviamente tú sabes lo que le dicen postpartum depression la depresión postpartum ocd que le dicen y tuve que volver a terapia porque era como otro trauma en mi vida que nunca había enfrentado y fue ahí marcela donde tuve un momento bien difícil en mi vida pero estaba determinada salir adelante y fui a terapia y fue ahí marcela donde todo empezó a cambiar en mi vida para lo bueno yo siempre digo que a veces antes de llegar a esa luz tienes que pasar una oscuridad y empecé a ver lo que me pasó como un regalo que para mí fue un clic y dije esto es lo que a mí me hace diferente esto es lo que a mí me hace fuerte esto es lo que a mí me hace que eran barrios tú sabes entonces empecé a tener como esa identidad y me cambió mi vida completamente esta es mi pasión te lo digo en el sentido de ver a gente mejorar gente salir de esa lo que digo oscuridad puede ser cualquier cosa me entiendes y uso mi carrera de verdad que gracias a dios yo pude terminar mi carrera pude ser abogada a pesar de todos esos traumas a pesar de todo lo que estaba pasando en mi vida y realicé esta meta y ahora le doy gracias a dios porque tengo una carrera como abogada marcela de poder brindar esa luz mira ya mis clientes les hablo a veces de cosas que nada que ver con la ley yo les digo salgan adelante hagan lo que tienen que hacer no tengan miedo porque esa es mi pasión te lo digo ver a la gente salir adelante que te llevo a buscar una carrera de leyes fue a los 11 años yo cuando iba a pasar el juicio de lo que me del secuestro yo le dije a mi papá yo no voy están locos si ustedes creen que yo voy a ir a guatemala yo no voy yo no voy y mi papá tuvo que llamar al fiscal de guatemala que iba a mi casa y le dijo mira mi hija no puede ir está muy mal y el viajo de guatemala atlanta y se sentó conmigo le dijo a mi papá puedo hablar con ella sola y mi papá dijo sí claro y mi papá salió y me dijo que eres eres una niña muy fuerte y yo me quedé callada y me dice pero necesito que seas fuerte una vez más y yo le dije pero no puedo ir me dijo tenemos que ir para que la justicia pues pase en este caso porque si no vas puede ser que ellos lo liberen y la responsabilidad desafortunadamente está en ti yo sé que tienes 10 años pero tienes que sacar el valor para que esta gente no pueda hacer esto más y marcela este hombre hizo un impacto tan grande fiscal en mi vida que vi con qué pasión perdió mi caso hizo una diferencia tan grande mi caso y en para que esta gente verdad no secuestrará más gente no y eso cambió mi vida dije yo quiero hacer lo que él hizo por mí darle la voz a alguien que no tiene voz y pelear por justicia y a los 11 años hice la decisión que quería ir a la escuela leyes y gracias a dios estoy aquí como abogada ayudando a nuestra comunidad en eeuu también qué tanto te ha ayudado tu carrera como abogada a apoyar a las personas que han sufrido algún accidente yo creo que las dos leyes que practico que es inmigración y accidentes son leyes que de verdad hacen esto de darle voz a la gente que uno están obviamente en procesos muy muy difíciles a veces y accidentes se lo digo que está bien cercano a mi corazón porque a pesar que fui secuestrada y todo eso yo tuve un accidente muy duro hace cuatro años de carro donde me dejó con dolor crónico por cuatro años tuve una operación bien intensa hace un año y medio y para mí esto y yo yo siento que como abogada yo le puedo traer luz a alguien a tener a alguien que esté peleando por tu caso tener a alguien que de verdad le importe y entender el dolor que pasa una persona después de un accidente yo creo que a veces lo miramos todo el tiempo en en comerciales si tuviste un accidente llamo a un abogado pero de verdad tener la perspectiva de cliente como yo la pasé que que es dolor y que es la diferencia que tú puedes hacer en la vida de alguien para mí eso eso me llena de pasión y de amor poder ayudar a nuestra gente cuál crees tú que es el sueño de todo inmigrante que llega a los estados unidos como lo miro a diario yo creo que el sueño del inmigrante es tener la oportunidad de salir adelante yo sé que lo escuchamos como el american dream verdad el sueño americano desafortunadamente en nuestros países muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo no tenemos ni siquiera el el la oportunidad verdad de de hacer esto y creo que lo que amo de nuestra gente inmigrante marcela es de que es gente muy trabajadora o sea yo miro a mis clientes y no hay obstáculo alguno para el inmigrante y a mí me encanta representar al inmigrante porque es de esa gente que no se da a vencer ellos siguen adelante aún sin documentos yo admiro a mis clientes marcela de verdad que sí a mí mis clientes a veces me enseñan a veces me dejan con la boca callada que a veces uno que tiene todo tiene tantos obstáculos hay uno mismo se pone obstáculos que no puedo y yo mira mis clientes que eso no yo puedo yo hago y para mí son lecciones grandes todo el tiempo juntarme con mis clientes pero yo creo que el sueño del inmigrante es tener la oportunidad de poder hacer algo cuéntanos en qué consiste strong latina que afortunadamente tuve la suerte de tener una camiseta o franela como dicen en algunos países y ese strong latina la mujer inmigrante latina y mujer yo creo que es una una explosión porque uno nos dicen que somos minorías dos veces right somos mujeres más latina pero yo creo que esto nos hace más fuerte marcela de verdad que si a mí me encanta trabajar con mujeres también somos las que creamos de verdad que si en el sentido de que creamos nuestro hogar marcela criamos nuestros hijos somos creadoras right y yo creo que la mujer latina muy fuerte my gosh yo miro a mi mamá también mi mamá es una mujer muy fuerte y a mí me encanta estar alrededor de mujeres fuertes y por eso le puse strong latina porque la mujer es latina es muy fuerte sale adelante no tiene excusas menos tenemos miles de cosas marcela yo creo que la mujer es el regalo de dios a este mundo de verdad que siga se trabajamos los niños yo tengo dos niños y todavía estoy trabajando y estoy pensando en mil cosas y a mí me encanta la mujer y las facultades que tenemos las mujeres fuertes y hacia dónde se mueve la visión de tu vida personal y profesional creo que es seguir trayendo bueno lo digo en manera simbólica luz o ayuda a la gente que lo necesita creo que ya lo estoy haciendo profesionalmente con mi trabajo día a día lo hacemos personalmente te digo estoy escribiendo un libro de mi historia sí y traerles ayuda esa posibilidad a alguien que está tal vez pasando por algo difícil obviamente no tiene que ser un secuestro creo que todos tenemos cosas en nuestra vida que enfrentar y lo que he aprendido durante estos 22 años a marcela ya dije mi edad es ayudar a la gente y si yo pudiera ayudar dos tres personas con este libro es suficiente honestamente así que ese es mi plan escribir un libro ayudar a la gente motivar a la gente traerles eso que sí se puede se puede todo lo que uno quiere se puede lograr qué te falta por hacer todavía estás muy joven tienes un camino largo por delante creo que me falta mucho marcela soy una persona bien intensa con con sueños con metas me encanta seguir alcanzando más y poder ayudar a más gente estamos creciendo esta firma con mi esposo bien grandemente y rápidamente pero sí me encantaría personalmente de verdad es ser de motivación para los demás traerles la luz traerles que dios está con ellos que dios los va a ayudar también y escribir mi libro y tal vez ser y uno speaker no sé cómo se dice eso en español muy bien pero speaker de mujeres traerles esa motivación esa luz esa energía de que puedan pues seguir adelante te sientes una hispana realizada me encanta ese título marcela yo creo que sí yo te digo que estoy muy agradecida con dios donde estoy en mi vida ahorita tengo a unos niños bellos tengo a dos varoncitos tengo mi esposo que es una gran persona estamos construyendo este negocio no es fácil yo sé que a veces cuando hablamos de superación hablamos que es fácil verdad pero no es fácil es lleva energía tiempo dedicación y pero nos encanta hacerlo y si yo creo que una mujer hispana realizada es aquella que está trabajando a una meta de verdad que sí yo creo que eso es lo que te realiza en esta vida es tener metas y alcanzarla y demostrarte a ti misma y a los demás que has podido hacerlo definitivamente que estoy feliz y si me siento muy realizada en donde estoy en mi vida malas en el sentido de que es cierto mucha gente ha sido muy defraudada por abogados yo lo miro a diario y tengo que pelear contra eso constantemente estoy honesta la gente me mira así como no abogados temas robar el dinero y obviamente soy lo más honesta que pueda creo que este es lo mejor que puedo traer a este mundo y con mi carrera es ser honesta con nuestra comunidad pero lo que más me apasiona es de que puedo educar a mi cliente yo creo que un abogado que no educa al cliente y le dice esto lo que vamos a hacer esto lo que usted tiene que hacer no le estás proveyendo nada a la persona yo creo que el empoderamiento de un cliente viene al ser educado de lo que está haciendo los riesgos y los beneficios y que ellos escojan su futuro y para mí el empoderar a mi cliente educarlo es lo más grande para mí qué legado quieres dejar a tus hijos tú sabes que el legado más grande que yo creo que lo puedo dejar a mis hijos es la manera que yo vivo mi vida para mí te digo que el ser madre me trajo una conciencia de responsabilidad enorme porque entendí que dios me dio a dos almas que están en blanco y yo estoy responsable con mi esposo describir qué es la vida en ellos la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos marcelá creo que es como nosotros vivamos te digo una historia bien pequeña el de cinco años es bien inteligente intenso y yo le he enseñado hey don't give up no te des por vencido sigue adelante cuando tengas miedo vence ese miedo no y entonces un día yo tenía miedo de subirme a un juego yo no yo no me quiero subir y me volteó a ver y me dijo mami tú me enseñas que no tengo que tener miedo o tengo que vencer el miedo y yo me quedé pero me impactó tanto que dije él está aprendiendo o sea a pesar de que tiene cinco añitos y le digo esto y me tuve que montar barcelá para demostrarle a él que lo que predico es lo que vivo y ese es el legado más grande que quiero dejar a mis hijos es la manera que vivo mi vida el no darme por vencida al seguir adelante el amar a dios con todo mi corazón y que ojalá que ellos capten eso eso es lo más importante para mí qué crees tú que hace una mujer inspiración hispana creo que lo que hace una mujer hispana inspiración o inspiracional podemos decir es ese punto que acabo decir que no te dejes vencer o por obstáculos por nada que sigas adelante he conocido como te dije a mujeres que algunas son clientes mías me en marcelá ya se me quedó yo no he hecho nada para lo que tengo a veces porque digo estas muchachas sin a veces documentos marcela tienen negocios están construyendo algo con tanto obstáculo y yo creo que eso es lo que hace una mujer inspiracional y más hispana es eso de no darse por vencidas a alcanzar sus metas cuál es tu mantra o lema de vida lo aprendido durante como dije este tiempo estos 22 años de mi vida que a veces no tenemos la opción o la decisión de lo que nos pasa marcela verdad tragedias como mis mis secuestros yo no lo escogí right pero tenemos el poder más grande yo digo que es un super power y es el poder de la decisión o de escoger yo tengo la opción de determinar cómo voy a responder a eso y yo creo que ese es mi mantra de vida o el lema de vida es siempre tengo una opción de escoger lo positivo lo negativo en cualquier circunstancia en nuestras vidas siempre le digo a la gente no te hagas víctima de tu situación sino que esté la heroína de tu situación toma esa decisión de salir adelante salir cortar terminar lo que tengas que hacer pero eso es lo que dios nos dio es el poder de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras situaciones seren algo más que te gustaría agregar como te dije muy importante que no nos demos por vencidas que alcancemos nuestras metas que tengamos hay mucha gente que vive marcela sin tener metas sin tener una dirección y creo que lo más importante es eso tener una visión a donde tú quieres ir y y alcanzarlo y que no sean por vencidas que sigan adelante seren regálanos tus redes por favor cómo te podemos encontrar me puedes encontrar como quieren barrios en facebook o instagram es barrios quieren y como abogada o mi página de la oficina es immigration injury law pueden seguir buscar allí estamos haciendo vídeos informacionales de lo que está pasando con inmigración chips de accidentes así que es información muy valiosa para ustedes y me pueden seguir de esta manera cómo te podemos apoyar siguiendo me marcela yo creo que eso es importante yo he tenido gente que me dice abogada yo la escuché hasta en la radio hace dos años pero usted dijo algo yo que dijo guarden mi número como que si fuera el doctor en su celular sabes que tú tienes tus tus contactos yo guau de verdad y tengo como 34 personas que hace años me han escuchado y después necesitan la ayuda marcela y nos dan aquí en llamar y se recuerdan así que síganos en facebook creo que la mejor manera de tener contacto y ojalá yo digo siempre ojalá no en este me ayuda un accidente pero si lo necesito estoy ahí para ayudarles y de inmigración también y seguirme personalmente pongo cosas motivacionales en mi página de seguir adelante como mujeres emprendedoras que somos así que de esa manera me pudieran apoyar muchísimas gracias eres definitivamente un ejemplo de strong latina de hispana realizada sigue adelante y sigue inspirando a otras porque de verdad lo estás haciendo muy bien y sobre todo por ser esa voz para nuestra comunidad para la comunidad inmigrante que a veces no sabe cómo la protege la ley gracias y no gracias a ti marcela por tenerme de verdad que sí ya todas muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de inspiración hispana todos los jueves a las 12 del día los esperamos si tienes una historia de inspiración aquí en los eeuu te gustaría compartirla así como la de querer envíanos un mensaje nos encantaría escucharla gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12 al día por todas las redes de hispana realizada bye gracias